Muchas gracias, señora presidenta. Hay que ver lo bien que le sienta la oposición. Hacen ya hasta mociones que somos capaces de votar los de compromiso. Desde luego el cambio es brutal. Pero, como decimos los valencianos, ¿quién abarra? ¿Qué cara que el Partido Popular se atreva a hacer una propuesta de financiación autonómica? Tuvieron mayoría absoluta y no hicieron nada. Han tenido casi dos años y no han hecho nada. Y hoy nos presentan este papelito de financiación autonómica. Cuatro líneas es la contribución del Partido Popular a un sistema de financiación que lleva casi cinco años caducado. Mire, hoy salía un informe de FEDEA con cifras del Ministerio de Hacienda. La comunidad autónoma valenciana en el 2016 sigue por debajo de la media en ingresos por habitante, en financiación por habitante. Doscientos once euros menos cada valenciano y cada valenciana. Seiscientos noventa y cuatro menos que la comunidad mejor financiada. Y encima hemos empeorado. Usted, señor Marí, como valenciano, tendría que saber esto. El Partido Popular no ha hecho nada en este tiempo. No ha hecho nada por disminuir esta anomalía democrática de una comunidad autónoma. Doce puntos más pobre que la media y que sigue siendo solidaria con las comunidades más ricas. En fin, que su contribución al sistema de financiación autonómica sea este papelito que solo les sirve para hablar de otras cosas y no de financiación autonómica, que son justamente las cosas importantes de cada día. La sanidad, la escuela, los servicios sociales. Pero ustedes presentan esto para hablar de muchas otras cosas. Por eso, los valencianos de compromiso hemos presentado nuestras enmiendas. Da igual que no nos admitan. Le votaremos a favor su propuesta. Porque entendemos que este es un tema ya de justicia y que debería empezar de una vez por todas. Muchas gracias.